Presentando hoy el proyecto de Banca Digital, si nos podés contar un poco de qué se trata. Sí, es una herramienta más de participación ciudadana, de transparentar los actos de gobierno. La Banca Digital es una herramienta que va a permitir que el vecino o la vecina pueda participar, pueda manifestarse a favor o en contra de determinados proyectos que estamos tratando en la Audiencia Pública, de su casa, de su trabajo, a través de la página web del Consejo Liberante. Hoy las audiencias públicas son presenciales, el vecino que quiere emitir opinión tiene que venir, anotarse, participar, tiene la posibilidad de hablar como si fuese un concejal y eso después se incorpora al expediente y nosotros resolver en base también a lo que ha planteado el vecino. Ahora lo que sumamos es que el vecino pueda hacer el mismo ejercicio democrático de su casa, del trabajo, de su computadora, pueda también opinar, que eso se incorpora al expediente y que eso también es un elemento más que tengamos que evaluar los concejales al momento de tomar decisiones. Así que me parece que es la búsqueda de este gobierno, de un gobierno participativo, de transparentar los actos de gobierno, va en esa línea de lo que unimos haciendo hace 16 años. Generar política de transparencia, como fue la banca abierta, la audiencia pública, las sesiones en los barrios, las transmisiones en vivo, las sesiones por internet, la oficina de anticorrupción, la oficina de libre acceso a la información pública. Creo que Morón ha dado cuenta estos años de ser un gobierno innovador y que busca generar las condiciones para que el vecino y la vecina de nuestra ciudad sea partícipe y protagonista de la toma de decisiones. Así que va en esa línea. La banca digital lo que viene es a complementar ese tipo de participación ciudadana, buscando esta democracia participativa, esta democracia de un gobierno abierto, como bien dice acá, el consejo abierto, la búsqueda de generar más espacios para que nuestros vecinos y vecinas sean protagonistas, sean protagonistas de la toma de decisiones, que sean protagonistas de las definiciones que toma el Estado local que afecta cotidianamente su calidad de vida y que afecta su vida cotidiana. En ese sentido, nosotros creemos que es necesario escuchar permanentemente al vecino o la vecina para que su opinión sea recepcionada por quienes somos representantes y también tengamos que tener en cuenta esas opiniones para tomar definiciones. En ese sentido, la banca digital lo que busca es, en esta primera instancia, para las audiencias públicas, que hoy la participación de los vecinos es presencial, se puede desabierta a todos los vecinos y vecinas, se puede inscribir y participar y tener voz el día de la audiencia pública, como ustedes saben, no es vinculante, pero es un espacio para escuchar al vecino o la vecina. Lo que le agregamos en esta instancia, lo de la banca digital, es que también el vecino o la vecina pueda participar a través de las nuevas tecnologías, que pueda participar de su casa, de su hogar. ¿Están dadas las condiciones como para que esto se garantice que va a continuar a pesar del cambio de gobierno? Mañana vamos a estar votando, se va a convertir en algo obligatorio para el funcionamiento interno del Consejo Deliberante, así que yo sí, no tengo dudas que eso se va a seguir implementando. Nosotros seguiremos trabajando para que eso suceda, así que nosotros vamos a defender estas conquistas de estos años en lo que hace a materia de transparencia, de participación ciudadana. No vamos a permitir que se retroceda en estas herramientas que ha permitido que el vecino o la vecina de Morón sea protagonista de las transformaciones de su ciudad. Así que en ese sentido, nosotros vamos a trabajar y a defender estas conquistas de nuestra fuerza política. Esto es complementario, ¿verdad? La audiencia pública continúa siendo potestada de los vecinos también, para aquel que quiera participar. Totalmente, se complementa. La idea es seguir ampliando derechos, seguir generando nuevas herramientas, no clausura ninguna, sino que al revés, sumar nuevas herramientas de participación. Como decía recién, la banca digital lo que permite es que el vecino o la vecina que no pudo participar de la audiencia pública, y la idea también es incorporar nuevos actores, los jóvenes que en general no son muy propios de la audiencia pública, pero sí son capaces, tienen la voluntad de opinar y intervenir y participar a través de las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas tecnológicas, y a través de una aplicación de la página web del Consejo puedan emitir su opinión, su opinión favorable o desfavorable al tratamiento de determinados expedientes. En ese sentido, me parece que la banca digital va a permitir incorporar más vecinos y vecinas a este tipo de definiciones, que sean más los vecinos y vecinas que participen activamente, que es una democracia realmente participativa, y en ese sentido me parece que en estos años hemos pasado muy importante, y seguramente la banca digital va a permitir que las decisiones que tomó el Consejo Deliberante estén cada vez más en sintonía con lo que piensa el vecino y la vecina. Hernán, te puedo sacar un segundito de lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante. Morón tiene, por historia, espacios públicos muy importantes y que tienen que ver sobre todo con la recuperación de la memoria. ¿Cómo queda eso, digo, de cara a la nueva gestión? ¿Qué garantías hay de que eso continúe, de que siga en manos de la gente que tiene que tener al frente esa gestión? Mirá, yo creo que las políticas de derechos humanos, que nosotros hemos sido pioneros en el 2000, hemos creado la Casa de Memoria y la Vida, el primer espacio recuperado en Latinoamérica, que fue centro de detención clandestino para el ejercicio de la memoria colectiva. Yo creo que eso es parte del patrimonio de la comunidad de Morón, no creo que nadie se atreva a afectar este tipo de derechos que hemos ganado como comunidad. Sería algo, la verdad, lamentable, y estoy convencido que no lo vamos a permitir, en los organismos de derechos humanos, en la comunidad, en las fuerzas vivas de Morón no van a permitir este tipo de atropellos. Lamentablemente, es cierto, uno ha escuchado al candidato a presidente de Cambiemos hablar de las políticas de derechos humanos como Curro, como cuestiones que marcarían un retroceso importante en términos de conquistas. Pero uno va a trabajar y acá en Morón, creo que la verdad que estos años hemos podido incorporar este tipo de políticas públicas son parte, como te decía recién, del patrimonio de la comunidad. Yo no creo que nadie se atreva a retroceder en ese sentido. Y si así sucede, estaremos manifestándonos, estaremos en la calle expresándonos para que esto no suceda. Pero yo no quiero adelantarme a los hechos, sino no creo que suceda, sería la verdad algo muy grave.